...composición propia y se titula Motion o Mostián, no sé realmente cómo se llama. Está dedicado a un baterista de jazz que acaba de dejarnos hace muy poco, 15 días o algo así. Y lo compuse en esos días. Ahora vamos a tocar en cambio temas que no son míos. Son estándares de jazz que es el lenguaje común de todos los jazzistas y para algo que no está preparado ni ensayado ni tal, pues es lo maravilloso. Lo más ocurrido, por decirlo de alguna forma. Vamos a tocar un tema que se titula Estela Bajestadre. No te quedes ahí, pasa, pasa. Pasa, pasa. No te quedes ahí, pasa. No te quedes ahí. Echamos abajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!